Por parte de la dirección de la URSA para que no denuncien la situación y solo les dicen que no tienen fondos para hacer el desembolso. Estamos trabajando, levantándonos de madrugada, a las 4 de la mañana, va a salir en una guagua, sin seguro, sin dinero, y no es justo. Parece que las personas, recursos humanos, y el mismo director, Héctor Mojica, no se ha puesto a pensar en nosotros, en que nosotros comemos, que tenemos necesidades, que pagamos casas, que tenemos problemas. Yo soy una madre que tiene dos niñas, yo la tenía en un cuido y tuve que llevarla para mi casa, y la dejo con los vecinos que me la cuiden, porque ya debo cuatro meses de cuido. En visita Noticias S.I.N. agregaron que no asistirán a sus puestos de trabajo hasta tanto no reciban el monto adecuado.